Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, el día de hoy les traigo un nuevo sneak peek y es que el lunes sale un nuevo modo de juego en la pestaña de eventos, así que por eso en el video del día de hoy les voy a decir de qué va a tratar, cómo va a ser ese desafío y les voy a mostrar varios gameplays para que se familiaricen de una vez con ese desafío. Ya saben, quédense hasta el final de este video para que no se pierdan ningún detalle y estén como siempre muy bien informados. Tampoco se les olvide suscribirse a este canal, dejar su buen like y compartir el video con todos sus amigos. Sin nada más que agregar, comencemos con este video. Para comenzar, este nuevo modo se va a llamar Bárbaros de Elite de Aumento y va a ser disponible a partir del día lunes 12 de junio hasta el domingo 18 de junio. Recuerden también que primero va a salir el evento para que probemos diferentes mazos y veamos cuál se adapta mejor a nuestro estilo de juego y después el viernes ya sale el desafío donde podemos ganar 10.000 fichas de temporada. Déjenme también en los comentarios cómo les fue con el desafío de esta semana, si lograron completarlo, lograron ganar más de 5.000 fichas por lo menos y si pudieron desbloquear algún emote. Vamos a comenzar ahora con el primer gameplay y como pueden notar, cuando nomás empieza la partida van saliendo Bárbaros de Elite desde atrás de cada arena. Por ejemplo, en nuestro caso o en nuestro lado salen del lado izquierdo y después sale uno del lado derecho, se van a ir turnando. Primero salen el lado izquierdo y después del otro lado. Y bueno, de momento en el Elixir por 1 nada más va a salir uno. Vamos a ver más adelante si salen 2, 3 y en el Elixir por 3 vamos a ver si salen hasta 4, aunque no creo. Espero que por lo menos o lo máximo que logren sacar son, ¿qué? 3 Bárbaros de Elite, con eso yo creo que ya bastaría. Y bueno, cartas que de momento estamos viendo en partida, Valkiria puede ser una buena opción. También podemos llevar cartas de ciclado rápido, porque obviamente tenemos que defender los Bárbaros de Elite de ambas líneas. Ok, no podemos permitirnos o darnos el lujo de que un Bárbaro de Elite pegue en nuestra torre, porque imagínense que el rival lleve hielo, pues automáticamente nos tira el hielo y el Bárbaro de Elite enemigo, pues prácticamente va a tumbarnos la torre. Otra cosa que estaba viendo de este modo es que llevar gigantes o cosas así, pues puede ser un poco problemático. Otra cosa que resaltar es que cuando llevamos más del minuto de partida, en lugar de que salga un Bárbaro de Elite, van a salir 2 Bárbaros de Elite. Así que por eso lleven bastantes cartas de ciclo, pueden llevarse flechas también, porque la gente suele ir con mazos bastante extraños. Un Chispitas, ya vieron que también puede ser una muy buena opción. Y bueno, ojo porque estamos en el minuto número 1 y medio o algo así. Y en teoría no estamos todavía en el Exit x2 para poder formar pushes fuertes y poder defender a dos Bárbaros de Elite. Así que por eso jueguen un poco pasivo. Ok, no se vayan tanto al ataque. Espérense a que sus Bárbaros de Elite tanqueen sus tropas. Y ya después, atrasito, puede que los acompañen con que se llevo alguna Valkiria por si lleva a Skarmy. Llévense flechas, descarga. El Chispitas puede ser una muy buena opción para acompañar por detrás de los Bárbaros de Elite. Y unas flechas nunca caerían mal. Va a estar repleto, creo yo, de lanzafuegos por el buff que le hicieron como que a escondidas. Y bueno, creo que el Wizard también no es de mis mejores cartas o no es de mis cartas favoritas, el Wizard. Pero tiene bastante rango y eso es bastante bueno. Conters directos para los Bárbaros de Elite es el Lanzarrocas. Así que yo creo que el Lanzarrocas también puede ser una muy buena opción para llevar en este modo. Un Yellow también, ya que si por lo menos en el último minuto, qué sé yo, tal vez un Bárbaro de Elite está pegando en la torre rival, pues un Yellow muy bien posicionado puede hacer que nosotros ganemos la partida. Así que un Yellow tampoco lo vería yo tan mal. Cohete, tal vez no. O Rayo, a lo mejor sigue. Tal vez puede ser una mejor opción que el Cohete. Aunque, bueno, ya que se lleva chispitas, el Rayo sirve bastante bien para estunear a las tropas, ¿ok? Pasamos ahora con el siguiente gameplay con, obviamente, diferentes mazos. Vamos a ver cómo le va ahora con este mazo de Gigante Noble. Y como les decía en la partida pasada, llevar Wing Conditions no creo que sea una buena idea. Más que llevar Wing Conditions, tal vez llevarse más defensas, ¿ok? O si van a llevar Wing Conditions, llévense, qué sé yo, Barril de Duendes. Pueden llevarse también el Barril de Esqueletos, la Excavadora de Duendes, un Minero. Aunque no es en sí una Wing Condition, pero el Minero sí que puede hacer daño directamente a la torre, ¿ok? Así que yo creo que en Wing Conditions esas serían las mejores opciones, ya que si teníamos un Gigante Eléctrico, un Golem o algo así, como van saliendo Bárbaros de Élite gratis, ¿no? Desde atrás de las partidas o desde atrás de la arena, mejor dicho, pues nos lo pueden defender bastante fácil. Les recordemos que los Bárbaros de Élite hacen bastante daño, ¿ok? Tienen bastante DPS o bastante daño por segundo. Así que si llevamos una Wing Condition, pues nos lo van a defender fácil y si aparte nos llevan una estructura también, como es este caso, que lleva a Torre Tesla, yo creo que sí puede ser un poco complicado. Así que podemos llevar más defensas que ataque, ¿ok? Unos Wall Breakers yo creo que serían una mejor opción, porque así hacemos que el rival gaste las flechas y podemos llevar una Lanza Fuegos y así ya no va a tener el éxito para defender a nuestra Lanza Fuegos, ¿ok? Así que ir viendo esos combos, vayan dejándome también en los comentarios qué otras cartas piensan ustedes que también pueden ser buenas opciones para poder jugar en este nuevo desafío, en este nuevo evento que como les dije al principio, va a comenzar el próximo lunes 12 de junio. Cada vez estamos más cerca de la nueva actualización. Después de que pase la semana de este desafío, vamos a tener ya sí que sí al final de todo la nueva gran actualización que, bueno, trae un montón de cosas. No solamente va a traer las cartas evolutivas ni el nivel de élite, en teoría se espera y muchos estamos esperando que añadan más arenas, más que, o bueno, más altas que 7500. Una cosa que también me he estado percatando o me he estado dando cuenta es que llevar tropas o cartas que hagan daño de área como Wizards, Wichitas, Lanza Fuegos, ¿sí? o BB Dragones, Dragones Esqueleto, aprovechando que están bufeados, pueden ser de gran ayuda porque la gente va a ir llevando pandilla, ¿ok? Va a ir llevando pandilla, va a ir llevando Skarmy, va a ir llevando Esqueletillos, así que llevar tropas que hagan daño de área va a ser de que, obviamente, nosotros podamos defender mejor las defensas enemigas, ¿ok? Y si aparte tiramos un Baby con dos Bárbaros de élite, pues yo creo que es un push fuerte, ¿ok? Pasamos ahora con el último gameplay y ahora usando los campeones, que sí, efectivamente, también se van a poder usar en este nuevo modo de juego o en este nuevo desafío. Vemos por allí una torre infernal, un príncipe por la línea de la izquierda, que a ver, el príncipe, sí no creo que sea una buena opción porque no hace daño de área. En la partida pasada les estaba comentando que las tropas que hacen daño de área llevan una ventaja porque los rivales obviamente van a llevar pandilla, obviamente van a llevar esqueletillos de uno. Así que, bueno, llevar lanzadardos también puede ser una muy buena opción. Lanzadardos, mosquetera y bueno, ahí está el emote del caballero dorado. Este caballero dorado está bastante bueno, ese emote está bastante genial. Bueno, a ver, no es el mejor de todos, déjenme también en los comentarios cuál les gusta más. Para mí, los mejores de esta temporada puede ser, uy, MK. MK también es una buena carta para los Bárbaros de élite, ¿ok? Porque, bueno, aquí el tronco, porfa. Me da ansiedad ver que no tira el tronco en el lado de la derecha. Uy, casi que esa bala se acaba de pegar. Y, bueno, si no pasa nada raro, nada extraño, en teoría, son dos coronas a cero. La princesa no le va a dar tiempo de tumbar la torre de la derecha de aquí abajo. Se queda a 11 puntos de vida la torre, la logra destruir, pero igualmente 2 a 1 se lleva la partida el main de abajo. Y, bueno, creo que con esos tres gameplays ya les queda un poquito claro de qué va a tratar este nuevo modo, ¿verdad? Y, bueno, chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, sugerencia o comentario como siempre los de acá abajo. Yo me despido muchachos, nos vemos en un próximo video. Adiós.